El padre Michel Rodríguez es un sacerdote que vive en Canadá, habla dos idiomas, el francés y el inglés. La Virgen se le ha manifestado y también nuestro Señor. El padre Michel Michel es un sacerdote católico de Quebec, fundador de la Comunidad Fraternidad Apostólica de San José Benito del Abre. Ha sido también exorcista y él afirma que la Virgen María lo ha llamado apóstol de los últimos tiempos. A él se le ha aparecido San Benito del Abre por orden explícita de Dios Padre. Casi todos los mensajes que reciben son directamente del padre. Según menciona él, fue el mismo Dios Padre que le dio los lineamientos de la nueva comunidad donde él hace misión y donde se está construyendo el nuevo monasterio que tiene como finalidad formar a los nuevos sacerdotes de los últimos tiempos. Él tiene el aval total de su obispo, que se llama Monseñor Girey Limey. El Monseñor Limey ha apoyado la obra que ha hecho y su trabajo de predicación y evangelización. Aunque el obispo se ha deslindado del contenido de los mensajes, pues es lógico por prudencia, pero jamás le ha prohibido al padre transmitir dichos mensajes y lo ha dejado con total libertad. Y la feligresía lo ha comenzado a seguir en los últimos tiempos porque sus mensajes son muy claritos de lo que estamos viviendo. En sus últimos mensajes habla de lo que va a venir después de la pandemia, porque el padre en el 2017 profetizó esta pandemia. Él no dijo va a venir una pandemia como muchos otros falsos profetas. Él dijo explícitamente va a venir un virus que va a causar mucho daño. Ese es el inicio de la purificación de la humanidad. Por eso es muy importante los mensajes y contenidos del padre Michel. Y ahora vamos a leer una carta que ha publicado el 28 de marzo de 2020 y la traducimos para todos ustedes, queridos hermanos, para que no quede duda que el Señor está orando en él y está dirigido a toda la iglesia en general. Dice así, queridos hermanos y hermanas en Cristo, mi alegría es grande hoy cuando estoy con ustedes para compartir el nuevo proyecto de Dios. Un monasterio que nuestro Padre Celestial me ha pedido que realice. Voy a abrir un paréntesis con respecto a esto. El padre Michel dijo que nuestro Señor le ha pedido construir el monasterio. El padre con un grupo de sacerdotes y religiosas viven en una casa más pequeña hasta que se construye el monasterio. El padre Michel dice, nuestra madre se ha estado apareciendo, que su tiempo se acerca para el triunfo de su inmaculado corazón. Porque Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo nos ha elegido en este nuevo proyecto de Dios para formar a los nuevos sacerdotes que guiarán al pueblo de Dios a la era venidera. Como se sabe, en los últimos tiempos habrá escasez de sacerdotes y sacerdotes corrompidos, alejados de la sana doctrina. Entonces, el objetivo puntual del proyecto es formar buenos sacerdotes para este tiempo. El padre Michel también dice que estamos en la plenitud de los últimos tiempos. Esta plenitud de tiempo indica el tiempo fijado por nuestro padre para la encarnación de Cristo y el viaje de la iglesia que trae la salvación con Cristo Jesús. También indica el mensaje que vendrá un nuevo pentecostés, ya no sólo para la iglesia, sino para toda la humanidad. El triunfo del inmaculado corazón de María, con María y con el fiat de María. El padre menciona que esta misión y este compromiso lo acepta con mucho amor. Viviremos persecuciones, algunos hasta la muerte, pero nuestra madre nos guiará. Nos ha dado las herramientas del cielo, como el escapulario del monte Carmelo, el santo rosario, en especial los cinco primeros sábados de mes que es la devoción de Fátima. También la medalla milagrosa. El llamado a la consagración al inmaculado corazón y al corazón de Jesús, que este mes estamos viviendo su fiesta. Todos estos son un regalo del cielo y ahora nuestro Señor quiere que sus sacerdotes estén preparados y listos y consagrados para la nueva obra que se viene para evangelizar al pueblo de Dios. El Señor quiere que se los hijos sacerdotes. Mi querido pueblo de Dios, ahora estamos pasando una prueba, pero lo que se viene, pero los grandes eventos de purificación ocurrirán en otoño. Aquí hay una observación. Como se sabe, la carta se escribió el 28 de marzo y él se refiere a los eventos de la pandemia. Y lógicamente cuando dice que la etapa más dura de purificación será en otoño. Y justamente estamos pasando esa etapa dura por estas fechas. Y bueno, el Padre ha profetizado lo que estaba por ocurrir. Y eso significa que él está recibiendo mensajes muy concretos de nuestro Padre Celestial. También dice, prepárense con el Santo Rosario para desarmar a Satanás y proteger a nuestro pueblo. Asegúrense en estar en estado de gracia al haber hecho una buena confesión sincera ante un sacerdote. Como ven, queridos hermanos, las palabras del Padre Michel son muy claras. Si lo que él profetiza viene de Dios, entonces se va a cumplir. O habrá señales claras de por qué no se cumplió al pil de la letra. Porque como todos sabemos, las profecías son condicionales. Si en el mundo hay suficiente oración y conversión, podemos cambiar las profecías que impliquen situaciones de desgracia. Esto está ejemplificado en la Biblia. Cuando Dios decretó la destrucción de Nínime por su terrible vida de pecado, Dios envió al profeta Jonás, que recorrió la ciudad durante tres días avisando. Pero el pueblo se arrepintió, ayunó, oró y se convirtió. Y Dios perdonó a Nínime. Así que, igual manera, lo que se anuncia puede ser cambiado mientras nosotros estemos en oración y consagrando nuestro corazón a Jesús y a María.